¡Hey! Muy buenas a todos, el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de Tales from the Dark Eater, en este caso de Carlyphot y Vanguard Zombies, de la Intel, o las radios, de John Fon, relacionadas con los dioses antiguos del hetero oscuro como Norticus, Belakar, Invictor y Xaraxis. Sin más que decir, bienvenidos y disfruten el video. A los humanos, a la humanidad. Siempre explorando, construyendo y encontrando nuevas e interesantes formas de matarse. Soy Belakar, una hechicera. Descubí las historias de guerras del inframundo. Estuve ahí, en los campos de batalla del hetero oscuro. He visto muchas guerras. Se ganan con velocidad y ganan, en cierta magia y hasta con la ayuda del tiempo. Pero ustedes siempre encuentran las formas más poéticas de ganar, de empatar y perder por completo. No me canso de verlos. Así que si queremos la victoria, no seas tímido. Comparte tus ideas. Cuéntame lo que piensas. Cuánto más entienda tus métodos de guerra, más podré ayudarte. En la guerra hay secretos. Pero no me impides nada. Solo te le hazaño a ti mismo. ¿Cuándo llegamos a esto? Fui el General Norticus, Comandante Supremo de las Legiones de la Noche. Norticus, me conquistaba. Tu mente diminuta es incapaz de comprender lo que significa. De mis enemigos en el aire oscuro, soltarían sus armas y suplicarían piedad con solo escuchar mi nombre. ¡Qué onda! No la tome. Solo una serie de victorias que se remontan a los arbores del tiempo. Y ahora, ahora, estoy encadenado en un patético saco de carne que solo viene a abrir y cerrar de ojos. ¡Majo el caído! Pero, puedes salir de peores situaciones. Y como eres la única arma amada en este momento, tendré que conformarme contigo. Mejoraré tus habilidades. Te haré imparable. Solo tienes que obedecer mis órdenes. Yo salvaré tu mundo. Tú regrésame al mío. Pon atención, juguete. Conozco a tu raza mejor que los demás. Mejor incluso que Beleka. He jugado con ustedes, monitos, desde que crearon sus primeras ciudades. Y nunca dejan de sorprenderme. Hay tantas maneras de divertirse con ustedes. Tantas formas de cañar. Ay, espero que eso no te asuste. No debería. Cuando alguien más viejo que el tiempo te dice que eres especial, te sientes orgulloso y haces lo que te dicen. Mis juguetes solo tienen un mal final cuando se resisten. Tienen nociones de bien y mal, bueno y malo. Tonterías inventadas que solo interrumpen las cosas. Los que escucharon se convirtieron en emperadores y conquistadores. Otros hasta en pacificadores. Tienes suerte de haberme conocido, mortal. Relájate y todo saldrá bien. Somos nuevos para ti. Pero tu especie no nos es nueva. Nada ha sido... Nuevo en eones. Desde el inicio de los tiempos hay guerra en el éter oscuro. Y nadie sabe más de guerra que yo. Por esta razón, el señor más poderoso del éter oscuro, Cortifex el Inmortal, me puso al mando de sus ejércitos. Comenzamos las guerras del inframundo contra sus rivales. Y parecía que ganaríamos. Pero Cortifex es un maestro cruel. No siente lealtad. Mira e inspira. Cuando sus enemigos formaron una resistencia unida, supe que él nunca podría contra ellos. Cuando me uní a ellos y lo derrocamos de su trono, Cortifex, juro venganza. Él me da full list y como el medio. Para lograrla. Hay algunos en el éter oscuro que apoyarían su regreso. Pero la mayoría haría cualquier cosa para ayudarnos. A detenerlo. Fue la curiosidad la que me dio milagres a su especie. Si veo algo nuevo, quiero saber más. Y los humanos siempre me intrigan. He tenido muchos amigos y huéspedes entre los suyos. Los que mejor me tendrían fueron los mayas de Yucatán. Describían, sacrificar, sacrificar y peleando con una contundente claridad que me atrajo irresistiblemente hacia ellos. Que estuve aquí en su ascenso y caída. El maldora de dos años es la magia única. Ninguno estaba preparado para todo lo que yo ofrecía. Desde entonces, he visto naciones apunturas ir y venir. Siempre me fijó las señales de que se vive en el colapso. Pero nunca he visto un conflicto de esta magnitud. Esta segunda guerra mundial es el acontecimiento más importante de la corte de nuestro hogar. Discípulos, el resultado de esta guerra se cae en ustedes ahora. Y si aceptan la guía, puedo ayudarles a evitar el desastre. Fuerzas especiales. Así es como se hacen llamar. ¿Y tú qué tienes de especial? Soy Víctor, el Destructor. Víctor, veterano de mil batallas en los páramos del hétero oscuro. He atestiguado cómo hasta los mejores soldados flaquean en batalla. Y he visto a madres desnutridas matar a guerreros colosales para proteger a sus hijos. Nunca sabes quién es especial hasta que corre la sangre y se pelea por vivir. Se dice que todo combate se basa en el engaño, pero nada revela la verdad como una lucha a muerte. Así que no me digas quién eres, humano. Muéstrame. Báñate en la sangre de los enemigos. Solo así sabré que no estoy perdiendo mi tiempo. Las 64 ¡Muchas cosas todas son pasuras! ¡Muchas cosas que darás buen caso! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Suscríbete!